Música 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 ¿Por qué me ha dejado llenarán? ¿Cómo se viene a entenderlo? ¿Sabes que nada merezco? ¿Y más que un pretexto? ¿Y si uno trae su idea? ¿Por qué aquel seguimiento? Es la necesidad de pagar Si uno trae su idea, sin clic kl有 ¿Por qué me ha dejado llenarán? Al traído del Maestro llama ¿Por qué me ha dejado la lista? Al caer bien parezco Había aquellos días que sufrió El sol no apareció Cuando grita el río, todo el resto Y el silencio al ritmo Que mil palabras sin sentido Yo no diría que morir así Tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi carta? Para que el agua mañana se estrella Si no estoy aquí conmigo ¿Para qué decirte quién me amó? Si contigo lo que no estarás Al caer del maestro bello Y se le cubrirán Perdonar el tres rechazo Y caer bien sanar a las herramientas del maestro Y en el momento de ti no estarás No hay mucho miedo Al caer del maestro bello Al caer del maestro bello Y en el momento de ti no estarás Al caer del maestro bello Y en el momento de ti no estarás Al caer del maestro bello Y en el momento de ti no estarás Al caer del maestro bello Y en el momento de ti no estarás Al caer del maestro bello 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 Al caer del maestro bello